Hola que tal mi gente, estamos en Yesaroseo, estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Si eres primera vez comprador o mal crédito, no se preocupen, aquí están 100% aprobados. También somos 100% hispanos, compañía hispana. Y nuestro número de teléfono es 602-612-4361. Si gustan cualquier información, de nuevo nuestro número de teléfono es 602-612-4361. Estamos para servirles. Hola que tal mi gente, aquí estamos con esta belleza, con la Chevy Equinox. Con pocas millas y con poco de enganche se la pueden llevar. Están 100% aprobados en el Yesaroseo. Muy económica para la familia, muy bien cuidada por dentro y por fuera. Vénganse, aquí estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. De nuevo, si no tienen seguro social, no se preocupen, con Inti Number están aprobados. Matrícula mexicana, con pasaporte mexicano, no hay problema. Vénganse, ya estamos listos. A todos los aprobamos, a todos les decimos que sí en el Yesaroseo. No hay problema, estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Nuestro número de teléfono será 602-612-4361. 602-612-4361. Mi gente de Phoenix Arizón, aquí estamos ahora con una Toyota RAV4, deportiva, de lujo, para todas las comodidades. Miren nomás, tenemos esta por dentro. Tiene asientos que calientan durante frío y durante verano lo puedes poner para que estén helados. Tiene muchas cosas esta camioneta. Muy buen cuidado igual, con pocas millas y con poco de enganche. Están aprobados. No se preocupen si no tienen licencia. Aquí con un ID del Estado o con matrícula mexicana o pasaporte, están aprobados. Déjense venir en Yesaroseo. Estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Nuestro número de teléfono es 602-612-4361. Otra vez, esta es una Toyota RAV4 4x4 Sport. Con 500 de enganche se la pueden llevar hoy, señores y señoras. No se preocupen si no tienen seguro social con un ID number, están aprobados. Llámenos al 602-612-4361. Mi gente, si están cansados de que les digan que no, si están cansados de no poder agarrar un carro nuevo, aquí vengan a Yesaroseo, aquí tenemos una RAM muy buena, muy en calidad estable. Tenemos llantas nuevecitas y para que más les guste, para toda la gente de la construcción, el motor que andan buscando, Gemi 5.7. Muy bien, cuidada. Donde todos les dicen que no, aquí sé 100% que sí. Aquí estás en el Yesaroseo, mal crédito, no crédito. Primera vez, comprador, te decimos que sí. Miren nomás la belleza de camioneta que tenemos aquí. Muy pocas mías, muy bien cuidada, muy poco de enganche. Están 100% aprobados aquí en la 32 calle y la Van Buren. Estamos en la esquina de la Van Buren y la calle. De nuevo, es una Gemi 5.7 RAM 1500. Para toda la gente que trabaja en la construcción. Si no tienen seguro social, no se preocupen. Si no tienen licencia, no se preocupen. Con un Inti Number o con matrícula mexicana, estás aprobado. Recuerden, si están cansados de que les digan que no en otros dealers, vengan a Yesaroseo, donde nosotros estamos a 100% confirmados que están aprobados. De nuevo, les está diseñando una belleza de carro, una Gemi 5.7 para toda la gente que trabaja en la construcción. Y con 500 de enganche se la pueden llevar hoy. Recuerden, 500 de enganche se la pueden llevar hoy. Esta belleza de troca 5.7 Gemi 1500 RAM. Estamos entre la avenida, en la calle Van Buren y la 32 calle. Nuestro número de teléfono es 602-612-4361. Mi gente, estamos ahora viendo una F250 Super Duty levantada, lista para que vengan por ella. Con 500 se la podemos entregar hoy. 500 dolaritas se la podemos entregar hoy. Pagos muy ajustables, pagos que van a quedar para que ustedes puedan pagarla. Muy barato, muy buena la camioneta. Pocas millas. Miren el interior nomás, qué bonito interior tiene esta camioneta. Como les digo, es una F250 Super Duty XLT ya levantada. Muy buena troca, muy buena troca. Con pocas millas. Con 500 se las puedo dar hoy. Se las puedo entregar hoy solamente con 500 dólares. Miren qué belleza de troca. De voladas. Si están cansados, que no los aprueben en otro dealer. Que les digan que no. Vengan a Yes Auto Sales, donde 100% están aprobados. Hoy se pueden ir manejando esta belleza de troca. Recuerden, es una F250 Super Duty, levantada, lista para irse hoy. Para toda la gente que trabaja en la construcción, que necesita troques dobles. Esta es una camioneta ejemplar, con pocas millas. Y se la pueden llevar con tan solo 500 dólares hoy. Se la pueden llevar. Nuestro número de teléfono es 602-612-4361. Y estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Nuestro número de teléfono otra vez es 602-612-4361. Mi gente, tenemos aquí un atajo de lujo. Algo ejemplar. Este atajo 2010 con 100 mil millas. 100 mil millas, acaban de escuchar. Se la pueden llevar con 500 dólares hoy. Hoy se la pueden llevar. Miren nomás. Se levanta para arriba, para los lados. Tiene bolsas de aire. Una camioneta ejemplar. Ejemplar, 2010 Chevy Tajo. Con muy pocas millas, con muy poco enganche. Se lo pueden llevar hoy. Estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Nuestro número de teléfono es 602-612-4361. Recuerden, somos una empresa hispana. 100% mexicanos. Vengan a ver nuestros carros. Estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. También tenemos los carros mejor de calidad. Muy buena, muy barata la camioneta. Con 100 mil millas nomás. Una 2010 Tajo. Muy bien cuidada. Con un sistema. Recuerden, si están cansados de que les digan que no, en otro dealer, vengan a Yes Out of Sales, donde están 100% aprobados. Donde todos les dicen que no. Aquí están 100% aprobados con nosotros. No necesitan licencia. No necesitan tener con solo la matrícula mexicana, con pasaporte mexicano o con un Inti Number. Están aprobados. Véngase mi gente a Yes Out of Sales, donde los trataremos como nuestra familia. Recuerden, estamos en la 32 calle y la Van Buren. Nuestro número de teléfono es 602-612-4361. 602-612-4361. Somos una empresa hispana y tenemos muchos carros bonitos, lindos, baratos. Tan solo con 500 dólares se la pueden llevar hoy. No se preocupen, déjense venir, que estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Fíjate, aquí tenemos para la hija, para el hijo, su primer carro. Tenemos un Chevy Cruze. Muy económico en gasolina. Lo tenemos con tan solo 500 dólares se lo pueden llevar hoy. Recuerden, no necesitan licencia. Con una simple ID del Estado, matrícula mexicana o pasaporte, tampoco tienen que tener seguro social. Con un Inti Number te podemos aprobar. Si están cansados de que les digan que no, que no los aprueben porque no tienen buen crédito, no tienen crédito, no se preocupen. Aquí estás en Yes Out of Sales, donde está 100% aprobado. Miren nomás qué belleza de carro. Con tan solo 500 dólares se lo pueden llevar hoy, con pagos muy baratos, pagos que comienzan desde 200 dólares. Muy buenos, muy económicos. Muy bien cuidados los carros. Recuerden que los tenemos muy bien cuidados, pocas mías y son unos carros muy bonitos para su hija, su hijo que apenas van entrando a la escuela o que necesitan un carro para llevarlos para el trabajo. Este Chevy Cruze es uno de los más bonitos que tenemos aquí para que vengan, se den la vuelta. Estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. De nuevo, estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Nuestro número de teléfono es 602-612-4361. De nuevo, nuestro número de teléfono es 602-612-4361. Este es un ejemplar. Este es un Chevy Cruze para su hija, su hijo, que quieran su primer carro. No se preocupen, déjense venir. Mal crédito o no crédito, aquí están 100% aprobados. Para la familia Dodge, tenemos esta belleza, Dart 2015, con pocas mías. También con 500 dólares se la pueden llevar hoy. Les estoy diciendo, vénganse, déjense venir. Aquí estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. En la pura esquina estamos, yes, out of sales. Si están cansados, que les digan que no por el mal crédito o no tener crédito o si los pagos se los van a dejar muy altos, no se preocupen, vénganse para acá, para Yes, out of sales. Aquí les vamos a dar pagos a su comodidad. Les vamos a dar lo mejor que podamos. Somos 100% compañía hispana. Yes, out of sales. Trabajamos para ustedes. Déjense venir. Estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Nuestro número de teléfono es 602-612-4361. Nuestro número de teléfono es 602-612-4361. Miren nomás qué belleza de carro. Es un 2015 Dodge Dart con muy pocas mías. Muy bien cuidado el interior. Tenemos solo con 500 dólares se lo pueden llevar hoy. Y de nuevo, si no tiene licencia, si no tiene seguro social, con solo un pasaporte mexicano o Inti Number, estás aprobado aquí en Yes, out of sales. Les estamos diciendo que somos 100% empresa mexicana. Somos mexicanos. Estamos para servirle a ustedes. Solo con 500 dólares se lo pueden llevar hoy a este carro con los pagos muy bajos, comenzando desde 200 dólares. Miren nomás qué belleza de carro. De nuevo, les estoy diciendo que es un 2015 Dodge Dart. Con tan solo 500 dólares se lo pueden llevar hoy. Y pagos comenzando desde 200 dólares. Muy pocas mías. Muy buen cuidado. Vénganse para Yes, out of sales. Estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Nuestro número de teléfono es 602-612-4361. Para la familia de Jeep, de los Chrysler, tenemos este Jeep Compass Texas Edition. Edición ilimitada. Una Jeep Compass. Muy pocas mías. Con tan solo 500, hoy se la puede llevar. Muy bien cuidada. Y de nuevo, como les estoy diciendo, si están cansados de que les digan que no, en otros dealers, vénganse a Yes, out of sales. Tenemos programas de financiamiento donde si no tienen todo el gancho, podemos hacer un ajuste. Tenemos pagos. Tenemos muchas cosas, muchas variedades con las que trabajamos que podemos ayudarles a ustedes. Hoy en Comprar Su Primer Carro, recuerden, es una Jeep Compass. Es cuatro por cuatro. Muy bien cuidada. Asientos enteros. Como se mira el interior, es una de las más nuevas camionetas que tenemos aquí en el inventario. Es una 2015 Jeep Compass. Muy pocas mías. Con tan solo 500, hoy se la puede llevar manejando. Estamos ubicados en la 32 calle A y la Van Buren. Nuestro número de teléfono es 602-612-4361. Recuerden que nosotros estamos 100% seguros que hoy se pueden llevar un carro. Si no tienen seguro social, con tan solo IntiNumber, si no tienen licencia, con una ID del Estado o con la credencial mexicana, con eso podemos aprobarlos hoy. Pasaporte también. Déjense caer en mi raza. Estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Nuestro número de teléfono es 602-612-4361. De nuevo, esta es una Jeep Compass con 500 dólares. Se la puede llevar hoy. Pagos muy bajos, comenzando desde los 200. Y como ven, está muy bien cuidada. Estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Estamos 100% seguros que aquí están aprobados. Si tienen mal crédito, no crédito, no se preocupen. Si no tienen todo el down, tenemos programas que podemos trabajar nosotros con ustedes y no se preocupen. Solo vengan a visitarnos aquí en la 32 calle avenida, en la 32 calle y la Van Buren y están 100% aprobados. Miren nomás qué belleza. Tenemos este Hyundai Elantra con muy pocas millas, muy poco de enganche, con 500 se lo pueden llevar hoy. Muy elegante el carro, muy bien cuidado. Estamos en el Yes Auto Sales donde están 100% aprobados. Estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Nuestro número de teléfono es 602-612-4361. Recuerden que está 100%. Si eres primera vez comprador, mal crédito, no se preocupe, déjense venir. Aquí los entenderíamos. Sabemos inglés y en español. Somos una empresa mexicana, hispanos, y estamos para su comodidad. Les recuerdo, con 500, con tan solo 500 dólares, se pueden llevar hoy a este carro. Como mira, está muy bien cuidado por dentro. Es 2016, muy pocas millas. Es un Hyundai Elantra y estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Si no tiene licencia, no se preocupe. Con una ID del Estado, con eso puede salir manejando. Si no tiene seguro social, tampoco se preocupe. Con un IntiNumber, lo podemos aprobar. Nomás es cuestión que se deje venir y esté listo para manejar con un carro nuevo porque aquí no decimos que no. Aquí todo el tiempo es sí, sí y sí. Tenemos al Yes Man trabajando en nuestro financiamiento y por eso somos el dealer número uno, Yes Auto Sales, aquí en el Valle de Phoenix. Déjense venir a Yes Auto Sales donde está 100% calificado. Hemos ayudado con gente de 400 y para arriba de crédito. No se preocupen si tienen mal crédito, no crédito. Vénganse a Yes Auto Sales y van a salir manejando. Miren nomás, qué belleza. Tenemos un 300-200 Chrysler nuevecito, enterito, tan solo 500 dólares y se lo pueden llevar hoy. Miren nomás, qué belleza de carro. Tiene llantas nuevas, el interior está muy bien cuidado y muy pocas mías. La verdad, y una pregunta que me pregunta la gente es que si los podemos aprobar, sí, sí los podemos aprobar. Está 100% garantizado que si vienen con nosotros a Yes Auto Sales, hoy se van manejando. Sí, señores, hoy se pueden ir manejando esta belleza de carro. Con tan solo 500 podemos llevarse ese carro hoy para su casa. Muy pocas mías, muy bien cuidado y sí, me escucharon muy bien. Con tan solo 500 dólares se pueden llevar hoy el carro. Tenemos pagos que comienzan de 200 dólares y no se preocupen, también tenemos muchos planes que podemos nosotros trabajar con ustedes sobre el down payment. No se preocupen de eso, somos 100% una empresa hispana. Estamos aquí para ayudarles. Estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren. Nuestro número de teléfono es 602-612-4361. Mi gente, déjense venir. les estamos diciendo que aquí están 100% aprobados. Si están cansados que le hagan dicho que no por mal crédito, no tener crédito, no se preocupen, aquí estás en el Yes Auto Sales donde está 100% garantizado irte en tu nuevo carro con tan solo 500 dólares y con planes que comienzan de 200 dólares al mes. Mi gente, tenemos aquí otra Dodge Journey muy bonita, color blanco, asientos, todo por dentro del interior bien cuidada con tan solo 500 dólares se la pueden llevar hoy para la familia muy grande, tres asientos muy espaciosas para la familia económica, muy económica, con tan solo 500 dólares se la puede llevar hoy mi gente, con tan solo 500 dólares y no se preocupe si no tiene seguro social con un Inti Number está aprobado, si no tiene licencia con la matrícula de lector está aprobado o pasaporte mexicano no se preocupe están 100% aprobados aquí en el Yes Auto Sales tenemos al mejor financiamiento de todos los dealers en el Valle de Phoenix como le digo mi gente déjese venir con tan solo 500, si me están escuchando bien con tan solo 500 dólares se puede llevar esta belleza para usted para su familia a su casa y poder hacer los viajes que tanto anhelaban con su familia muy bonita muy bien cuidada pocas mías es una Dodge Journey muy bonita como les digo para la familia estamos ubicados en la 32 calle y la Van Buren nuestro número de teléfono es 602-612-4361 otra vez nuestro número de teléfono es 602-612-4361 somos Yes Auto Sales donde está 100% aprobado ahora para todos los fanáticos de los 300 también igual tenemos aquí esta belleza este 300 con tan solo 500 dólares se lo pueden llevar hoy recuerden está muy bien cuidado en el interior muy bien cuidado por dentro muy pocas mías con tan solo 500 dólares se lo pueden llevar hoy este 300 para toda la fanaticada de los 300 aquí tenemos también 300 este bonito gris pocas mías con tan solo 500 dólares planes comenzando desde los 200 dólares y no se preocupe mi gente porque también tenemos muchos programas que podemos ayudarles en el down payment no se preocupe por eso somos una compañía hispana listos para trabajar con ustedes y aprobarlos aquí estamos en el yes out of sales donde están 100% aprobados si están cansados de que les digan que no porque no tienen buen crédito porque no tienen crédito no se preocupe mi gente aquí en yes out of sales están 100% aprobados comenzando con 500 dólares se pueden llevar este vehículo hoy con tan solo 500 dólares mi gente mire que belleza me encuentro aquí con un infinity si me están escuchando un infinity un carro deportivo lujoso maravilloso con tan solo 500 dólares se lo pueden llevar hoy si mi gente me está escuchando bien con tan solo 500 dólares se lo pueden llevar hoy es un carro lujoso y deportivo para su hijo que va a ir a la escuela que está comenzando la escuela déjese venir a yes out of sales no se preocupe tenemos muy fácil los financiamientos aquí programas con los que pueden salir manejando si están cansados de que les digan que no aquí en yes out of sales decimos que sí 100% garantizado si te dicen que no por mal crédito no tener crédito no se preocupe aquí está 100% aprobado estamos en el yes out of sales aquí en phoenix arizona en la 32 calle y la van buren nuestro número de teléfono es 602-612-4361 mi gente no se lo olvide estamos en la 32 calle y la van buren nuestro número de teléfono es 602-612-4361 este es un infinity muy bonito muy pocas millas con tan solo 500 dólares se lo pueden llevar hoy para mi gente de phoenix arizona para toda la chavalada que le gustan los troques levantados miren nomás que belleza de troque tengo esta ram 1500 gemel 5.7 levantada muy bien cuidada por dentro llantas nuevecitas como miran está muy bonita la troca con tan solo venir hacer la aplicación están aprobados recuerden estamos en el yes out of sales donde decimos que sí si no tienes licencia no se preocupe con una ID del estado estás aprobado si no tienes seguro social no se preocupe con un infinity number estás aprobado vénganse mi raza vénganse a yes out of sales estamos ubicados en la 32 calle y la van buren nuestro número de teléfono es 602-612-4361 miren nomás que belleza de camioneta el interior muy bien cuidada las llantas nuevecitas listo para que se la lleven a dar vuelta bomberas lo que gusta mi gente es una 4x4 SLT Dodge Gemi 5.7 miren nomás que belleza mi gente aquí tenemos una Chevy colorado miren nomás que belleza para el trabajo está lista para que vengan por ahí se la lleven con tan solo 500 dólares se la pueden llevar hoy manejando muy pocas mías muy bien cuidada esta Chevy colorado la tenemos aquí en el 10 out of sales no se preocupen si no tiene buen crédito no se preocupen si no tienen crédito véngase a yes out of sales donde está 100% aprobado estamos ubicados en la 32 calle y la van Buren nuestro número de teléfono es 602-612-4361 miren nomás que belleza de camioneta es una camioneta lista que está lista para irse a trabajar todos los días véngase a la yes out of sales donde están 100% aprobados miren nomás tenemos las headlights de atrás negras para que le den más lujo para que se miren mucho mejor muy bonita camioneta una Chevy colorado muy pocas mías con 500 dólares se la pueden llevar hoy señores con 500 dólares se la pueden llevar muy buenos los pagos comenzamos con pagos de 200 dólares el mejor financiamiento no lo va a dar en ningún otro lado ya estamos aquí en el yes out of sales en la 32 calle la van Buren nuestro número de teléfono es 602-612-4361 mi gente aquí estamos otra vez miren que nomás que belleza tenemos aquí es una Dodge Durango con 500 dólares se la puede llevar hoy miren nomás que belleza color azul llantas nuevas todo el interior está enterita con 500 dólares si señores me están escuchando bien con 500 dólares se la pueden llevar hoy recuerden si les han dicho que no nosotros diles aquí en el yes out of sales están 100% aprobados somos una agencia hispana estamos listos para trabajar con ustedes damos el mejor servicio al cliente pagos que les van a quedar baratos pagos que comienzan desde hasta de 200 dólares de 200 dólares mi gente 200 dólares pueden comenzar los pagos como les digo tenemos esta Dodge Durango muy bonita color azul el interior enterito como se mira muy pocas millas con 500 tan solo 500 dólares se la pueden llevar hoy mi gente miren nomás que belleza de camioneta para la familia para si van a salir de vacaciones es de tres asientos tres asientos a muy pocas millas recuerden estamos ubicados en la 32 calle y la van Buren nuestro número de teléfono es 602-612-4361 602-612-4361 miren nomás que belleza de camioneta muy pocas millas como les digo mi gente si no tienen crédito mal crédito no se preocupen déjense venir para usted para su familia miren nomás lo que se pueden llevar hoy en el yes out of sales estamos ubicados en la 32 calle y la van Buren nuestro número de teléfono es 602-612-4361 mi gente aquí tenemos una Mazda muy buena muy bonita color anaranjado muy bien cuidada llantas buenas tan solo 500 dólares mi gente si tan solo 500 dólares si se la pueden llevar hoy muy pocas mías muy bien cuidada estamos ubicados en la 32 calle y la van Buren nuestro número de teléfono es 602-612-4361 nuestro número de teléfono es 602-612-4361 si están cansados de que les dicen que no y no y no no se preocupe más véngase a yes out of sales donde están 100% garantizados que van a salir manejando su nuevo carro hoy sí señores sí señores sí señoras con tan solo 500 dólares puede irse manejando esta camioneta muy pocas mías muy bien cuidada es una Mazda una de las camionetas muy bien reconocidas con tan solo 500 dólares se la pueden llevar hoy muy pocas mías si no tienen licencia no se preocupe con una ID del estado si no tienen seguro social no se preocupe con un internet están aprobados véngase mi gente con pasaporte mexicano lo podemos aprobar con tan solo 500 dólares se la pueden llevar si están cansados de que le han dicho que no véngase a yes out of sales donde decimos que sí podemos tenemos muchos planes muchos arreglos que podemos llegar a un acuerdo donde ustedes van a estar satisfechos con sus pagos y van a quedar contentos con el vehículo de nuevo estamos en la 32 calle y la van Buren véngase mi raza mi gente aquí tenemos una Dodge Journey muy buena en calidad estable con tan solo 500 dólares se la puede llevar hoy mi gente muy pocas mías muy bien cuidada color anaranjado miren nomás que bonito se mira ese color en esta camioneta mi gente y nuestro número de teléfono es 602-612 4361 de nuevo nuestro número de teléfono es 602-612 4361 miren nomás que bonita muy bien cuidada por dentro una de las camionetas más nuevas que tenemos aquí esta es una Dodge Journey color anaranjada muy bien cuidada y estamos ubicados de nuevo en la 32 calle y la van a ver mi gente si están cansados de que les digan que no vengan a Yes Auto Sales donde todo el tiempo les vamos a decir que sí con pagos comenzando desde 200 dólares financiamiento muy fácil muy rápido ustedes quedarán contentos con su negocio con su nuevo carro vénganse al Yes Auto Sales donde todo el tiempo decimos que sí mi gente sí 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 eso es Yes Auto Sales ¡Suscríbete al canal!